Una respuesta a tu deseo de superación. ¿Terminaste tu secundaria? ¿Deseas cursar el bachillerato de ciencias químico-biológicas? La Escuela Militar de Oficiales de Sanidad te da la oportunidad de continuar tus estudios en el área médico-biológica. Pide informes en la instalación militar más cercana a tu domicilio. La Escuela Militar de Sanidad, la opción que garantiza tu futuro. La Escuela Militar de Sanidad te da la oportunidad de continuar tus estudios en el área médico-biológica.